¿Cómo se motivó su nueva aspiración a la Arcadilla? Sí, el 100% de la gente muy contenta, muy motivada porque Carlos Ocha presenta nuevamente su nombre como candidato a la Arcadilla de Villa Rosario y me siento muy contento que el partido de la U pues lo manifestó nuestro senador que el aval es indiscutible para un hombre que ha trabajado desde hace 10 años trabajando por este municipio y que más que estamos con el presidente, el doctor Juan Manuel Santos, al cual yo coordiné la campaña y fuimos mayoritarios en nuestro municipio. Bueno Carlos, este 2011 hay una gran novedad y es que mucha gente joven no solo en Villa Rosario sino en todo Norte de Santander va a poder votar, entonces hagamos como una especie de recuento quién es Carlos Julio Ocha para esos jóvenes de 18 años que van a cenar su voto, hablemos un poco de a qué se dedica y a cuánto pues está velando por los intereses de Villa Rosario. No, mire favorita, yo soy un hombre que vengo desde el centro del país prácticamente del departamento de Boyacá, un municipio muy pequeño de Quipacoque, donde nació un gran escritor del doctor Eduardo Caballero Calderón, que muchas obras nosotros las vimos en primaria, en la secundaria y acá pues llegué hace ya casi 30 años a nuestro municipio en donde me hice como persona, como profesional y como empresario y que más da desde el año 90 que tengo mi empresa, lo único que he hecho es ayudar a la gente, a la gente pobre, a la gente que pasó por las mismas circunstancias que tuve que pasar hace muchos años y de verdad es lamentable ver que muchos, muchos compatriotas de nuestro país y del mundo no tienen ni siquiera casa, no tienen servicios públicos, no tienen agua, no tienen nada, debido a que muchos gobernantes no saben dirigir las riendas de su país, de su departamento, de su municipio, de su corrimiento, eso falta de tener un poquito temor a Dios porque cuando uno lo eligen en un cargo es para que uno haga algo, la verdadera política es trabajar por el desarrollo de sus comunidades, pero me siento muy contento que desde el año 2000 iniciamos un proyecto político en donde queríamos ver un cambio definitivo de nuestro municipio, un municipio totalmente acabado, sin agua cada 30 días, sin alcaldía municipal, sin parques, sin bancos, sin plaza de mercado, las vías deterioradas, la inversión social por el piso, las escuelas y los colegios deteriorados, la casa de la cultura por el piso, la dimensión del espacio público tremendo, las escuelas deportivas acabadas, en donde la inseguridad también estaba por el piso, era el municipio más inseguro, ocupábamos casi el mil puesto a nivel nacional y el 40 a nivel departamental, o sea, eso se debe a que los gobernantes que han pasado por este municipio son pocos los que han hecho algo por este municipio y que de verdad no saben distribuir los recursos. Eso hizo a que mucha gente, si fijara los ojos en mí, como empresario que ayudó mucho el deporte, que ayudó mucho a las familias pobres desde el año 90, donde hago obras sociales sin esperar a cambio de esa gente, vieron en mí un gran hombre, un hombre que podía tomar las riendas del municipio de Villarosario para sacarlo adelante, y definitivamente yo lo dudé, lo pensé, porque hacer política no es fácil, eso es complicado, en esto se lleva mucho sin sabores y esos sabores, y entonces ahí estamos jalándole la política que hemos logrado nosotros alcanzar este municipio, porque usted sabe muy bien que yo como persona se me ha visto por las calles, por las veredas, por los barrios, haciendo obras comunitarias sin esperar nada alguno de la gente. Bueno, el partido de la UD lo apoya en su candidatura, pero generalmente uno cuando es político tiene algunos amigos, algunos colaboradores y personas que creen en su liderazgo, además del partido de la UD, ¿de pronto qué personas están acompañando en este momento nuevamente la candidatura de Carlos Ocha al alcaldío Villarosario, la cual algunos cuestionan pero otros apoyan? Hablemos de quienes lo apoyan y ya después hablemos de los que de pronto están difiriendo con usted en este momento. No, no, mire, definitivamente yo pienso que para que la gente se fije en una persona, como candidato, llámese a la presidencia, llámese a una gobernación, llámese a una alcaldía, a un consejo o a una asamblea, tiene que ver algo en esa persona, en esos programas de gobierno, en lo que ha hecho por la comunidad. Usted sabe muy bien, Paulita, que yo inicié desde el año 2000, yo perdí la alcaldía en el 2000, después aspiré a la Cámara, gané el segundo rilón con una apertura liberal, le ayudé al presidente de la República, adquirí más experiencia en Bogotá, después Dios me dio la oportunidad de ser el alcalde en el 2003, posicionándolo en el 2004, estrenando el periodo de los alcaldes cuatro años, pero fíjese, Paola, que es que del dicho al hecho hay mucho trecho, porque es que hay mucha gente de la que yo derroté, que viene del Partido Liberal y es una gente que todavía guarda odio, rencor en su corazón contra mí, porque yo pienso que si las cosas se están haciendo bien, hay que apoyar a las personas que no están muy bien. Yo por eso me postulé como candidato, porque hombre, si Dios le da la oportunidad, es para uno trabajar por la comunidad. Y fíjese que en los cuatro años que yo hice, hice una excelente alcaldía, yo hablaba que no teníamos plaza de mercado, la tenemos, en mi mandato, no teníamos un palacio municipal, lo tenemos, y con Tenería Punta, no teníamos una casa de la cultura, la tenemos, no teníamos un parque, lo tenemos, no teníamos banco, lo tenemos, el hospital lo modernizamos y le metimos tecnología y lo dotamos, las escuelas y los colegios los arreglamos, dimos la educación gratis, los seguros estudiantiles, impulsamos aquí la universidad, pavimentamos muchísimas vías, recuperamos la valla vial del municipio, trabajamos dándole vivienda a muchos compatriotas que no la tenían en la ola invernal, le dimos a más de 200 familias, a los que tenían lote le dimos mejoramiento de vivienda, a los que no tenían un lote, que era el municipio, que era el municipio, también se lo regalamos, en fin, nosotros trabajamos hasta impulsando las ferias y fiestas de nuestro municipio, que no se hacían, creamos la banda de nuestro municipio con los mismos muchachos que estudian en la Casa de la Cultura, arreglamos los diseñadores deportivos y los iluminamos también y creamos también, hicimos los mejores intervarios, no solamente de los jóvenes, sino también de los adultos mayores y los discapacitados. Nosotros trabajamos, en fin, en todo, ojo a esto y también trabajamos por la inversión social, salud y educación y también ese subsidio que le conseguimos a la gente que se llama Familia de Nación, que venía desde el gobierno de Andrés Pastrana y que faltaba la gestión a los alcaldes, a los abuelitos también se les concedió un subsidio de 130 mil pesos cada dos meses y los que no se les dio un subsidio también le dábamos una comida de lunes a viernes en los diferentes puntos de la ciudad. O sea, en nuestro mandato, gracias a Dios, que tuvimos la oportunidad de ser el alcaldes, trabajamos con el mínimo presupuesto que nosotros teníamos, porque es que hay que ver cómo está la situación hoy en día que no la maneja el partido de la U. Bueno, Carlos, y hablando un poco de lo que viene para Villa del Rosario, en las propuestas de su plan de gobierno, ¿cómo vamos a convencer a las organizaciones para que realmente le apuesten, se identifiquen y no le teman a la segunda vuelta de Carlos Ocho a la alcaldía? No, simplemente lo que tú me decías, ¿quiénes están respondiendo a la candidatura de Carlos Ocho? Fíjense que yo, como alcalde que fui, yo creé la unidad municipal. Lo que hoy está haciendo el presidente Santos a nivel nacional, yo lo implanté aquí en Villa del Rosario, porque es que las necesidades de un pueblo, de un sector, no deben tener color político. Yo dije, si aquí mandan los liberales y los conservadores y los independientes que hacía parte yo de mi mandato, que a mí no me vean como ningún enemigo. Invito a todos a que nos unamos, tanto concejales, pensando en un propósito, sacar a Villa del Rosario adelante. Aquí vamos a trabajar con honestidad, con transparencia y veremos los resultados en cuatro años. Eso fue lo que yo hice. Por eso muchos liberales están conmigo, muchos de la parte conservadora, la parte conservadora me apoyó a mí. En esta oportunidad creo que también me van a apoyar. Y mucha gente del pueblo democrático, de Convergencia Ciudadana, de Cambio Radical, y del Partido de la Haga están apoyando la iniciativa mía. Pero vienen muchas cosas buenas para Villa del Rosario en este mandato, que lógicamente las presentaré en el próximo mes de mayo, que es donde pienso hacer mi lanzamiento, a la alcaldía de Villa del Rosario, porque la gente necesita ver un programa de gobierno. Pero la gente ya me conoce. Fíjense porque mis concejales que yo estuve en el año 2003, no fueron sino seis. De treinta y cuarenta y cinco listas sacamos seis. O sea que el voto de opinión votó por mí para dar, para ver qué hacía Carlos Ocha como alcalde nuevo en el municipio. Digo, vamos a ver la oportunidad de alguien nuevo. Vamos a votar por ese muchacho que es empresario, un muchacho joven, a ver qué hace. Y viene un partido independiente que era Colombia Democrática, y saqué casi ocho mil votos de opinión. Más siete mil que sacaron los concejales, dan casi casi quince mil votos. Entonces yo me siento muy contento. La gente que me dio ese respaldo, tenga la plena seguridad, que vieron el desarrollo de Villa del Rosario, es mí y vuelve a votar por mí. Y más se incrementa, porque la administración que nosotros acabamos, o prácticamente que se va a terminar este año, ha sido nefasta. No se ha visto un desarrollo en todo Villa del Rosario. Y fíjense cómo son las injusticias. Yo cuando recibí el municipio, recibí con tres mil setecientos millones de deuda. Ojo a esto. Y lo entregué con dos mil setecientos setenta y seis millones. Ojo, y tres mil millones que sacamos para el Producto de Villa del Rosario, pero no nos paga el municipio de recursos propios, sino la nación. Fíjense. Yo recibí un presupuesto de ocho mil seiscientos millones. Ocho mil seiscientos millones. Y se lo entregué a ella en casi dieciocho mil millones. ¿Y ahorita cómo está? Y recaudamos en el año mil cuatrocientos millones en el año dos mil cuatro. Y yo se lo entregué recaudando en el año dos mil ocho, siete, tres mil ochocientos millones. Ojo, plata, lo que pasa es que no sé qué se está haciendo en la plata, porque ella argumenta que yo dejé en deuda al municipio, pero ¿será que cuando yo lo recibí, lo recibí lleno de plata? ¿Recibo lleno de deudas? Porque las obras sí se vieron en la administración mía, en todos los campos sociales, en todos los campos. Por eso la comunidad rosaliense no se debe volver a equivocar. Se equivocaron eligiendo a una persona que de verdad, de lo que prometió, no ha cumplido ni el diez por ciento de su programa de gobierno, porque hay que revisarlos, o no lo califica. ¿Dónde está lo que ella prometió? ¿Dónde está lo que ella dijo? Definitivamente puro tirín, tirín y nada para detrás. Aquí hay que hacerlo con obras, porque las palabras... Se las lleva el viento. Se las lleva el viento y lo que ve la comunidad son los hechos. Bueno, Carlos, hay un fenómeno muy natural, no solo en Villarrosario, sino en todos los municipios. Aquí en Villarrosario hay siete precandidatos, siete personas aspirando a ser el alcalde en el próximo 2012, pero se ha pensado de pronto en unificar conceptos. ¿Usted cree que está la madurez para que los siete precandidatos se sienten, unifiquen un solo programa de gobierno que realmente diga esto es lo que necesita Villarrosario, independientemente de quién sea el alcalde, esto es lo que necesita, esto es lo que se va a hacer? ¿Cree usted que la madurez política en Villarrosario de pronto se puede dar para unificar un solo candidato o para al menos dos o tres y no desgastarse tanto en ser quien figure, sino quien haga? Mire, corazoncito bello, yo soy uno de las personas que siempre he llamado a la unidad. Fíjense, nada más en esto que yo hice cuando, ahorita con la ley en verdad, que hicimos una teletón prácticamente en el parque, yo invité a todos los candidatos. Igualmente yo también invito a todos los candidatos que cuando se vaya a hacer una obra que las necesidades son muchas en nuestro municipio, yo que ya le proponía a Eugenio Rangel que estaban arreglando una vía ahí en San Gregorio, ahí frente al Polideportivo, y donde yo llegué porque la comunidad me invitó para que aportara 400 mil pesos para la máquina. Entonces yo le dije, gustó, ¿por qué yo llegué ahí? Esto yo le dije, pero ¿por qué se gusta Eugenio? Si quiere invitamos a los 10 o a los 20 o a los 5 y que todos coloquemos ya 400 mil pesos y le invitamos la monedora a la gente porque aquí hay muchas necesidades, yo no me disgusto por eso. Y que el pueblo elija, que el pueblo mire el concepto de cada persona, quién es y dónde viene y qué programa de gobierno implanta. Yo los llamaría a todos para que estemos unidos. Y ojalá, a mí me gustaría esto, porque es que aquí hay mucha gente que es vividora. A usted le sacan si es candidato, a Castellón es candidato, y a usted es candidato y a todo el mundo le sacan, y se esconden y le sacan plata, y eso es una sacada de plata en las campañas. Y al último, yo creo que el canal es durmiendo. No están a dotar, no tienen cédula. No tienen cédula. Entonces lo que yo llamo es a la unidad, que hablemos un mismo lenguaje, las necesidades. Cada candidato debe saber qué necesidades tiene el Villarosario. Porque si usted no sabe qué es lo que va a hacer en su programa de gobierno, yo no le puedo decir, yo sí conozco a Villarosario y sé qué le falta todavía y sé hacia dónde vamos, porque yo tengo la experiencia como alcalde que fui y lo recorrí paso a paso, palmo por palmo, desde norte a sur, de oriente a occidente, porque hasta ferias y fiestas hicimos en Paragordes Sur Corralejas y allá estuve presente todos los cuatro años compartiendo con nuestros campesinos, que son los que nos dan la comida al día a día y la traen aquí a nuestro municipio. Allá la gente está muy contenta, a todos se les ayudó, se les dio casa, se fortaleció los caminos de Leales, el acueducto, las escuelas, en fin, hasta un puesto de policía les mandamos para allá. Entonces yo pienso que la gente está muy contenta, ojo, no solamente aquí en el casco urbano, es en toda la parte rural también que están con Carlos Rocha. Y qué bueno que la gente dijo, uy hermano, cuando ven, lo felicito, que vuelva usted otra vez, porque usted sí era un alcalde que atendía, que trabajaba y que luchaba por combatir las necesidades de nuestro municipio y eso lo halaga a uno. Miren, tengan la plena de seguridad, hacer política es complicado, esto es estresante, que a uno le estén pidiendo aquí un favor. Yo doy, porque la gente cuando lo necesita y sin necesidad que vota. Pero si hubiera, ojo esto, una persona que me hubiese, un perfil que me hubiese de mí reemplazado, yo lo estaría apoyando. Pero el movimiento decidió que el perfil para poder volver a ganar la calidad de la Calorio Socha y por eso me postulé, porque la idea a mí era ser o representante de la Cámara o estar ahorita en la Gobernación del Norte de Santander. Bueno,